Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6, a otro nuevo episodio de la Liga Master, donde, bueno, estamos aquí en esta parte del calendario, nos toca jugar partido compra contra el Betis, ojo, porque nos estamos jugando el pase a la final, si no me equivoco es a la final, lo vamos a ver ahora, en la Liga estamos, así como os enseño, es decir, segundos a dos puntos del Barça, 36 goles a favor, solo 6 en contra, la verdad que vaya un cambio que hemos pegado. Ahora, vamos a mirar la Copa, lo que os comentaba, si no me equivoco, son semifinales, efectivamente, semifinales contra el Betis, y luego nos esperará, si es que pasamos, Barça o Real Madrid, así que vamos con este partido, pero antes de comenzarlo, os quería comentar una cosa que ya os he comentado bastantes veces, pero que, bueno, que por qué no, me interesa, claro que sí, ya sabéis que, bueno, en principio, pues en principio, esta temporada puede ser la última de P6, jugando al menos la Liga Master y estas cosas, puede ser la última, entonces yo os propongo que en los comentarios del vídeo me dejéis vuestras sugerencias para empezar una serie nueva de algún juego, el que queráis, el que más os guste, el que os apetezca, el que lo pueda hacer bien, puede gustar esa serie, puede ser un cambio o algo de lo mismo, puede ser el mismo juego, puede ser continuar la Liga Master, lo que queráis, que me lo dejéis en los comentarios, y bueno, pues veremos, según las opiniones vuestras y demás, pues veremos, siempre digo lo mismo, no quiero engañar a nadie, digamos que mi opinión, esto es como los goles fuera de casa de las copas y de la Champions del fútbol, que vale doble o tiene más valor, mi opinión pues va a tener siempre un poquito más de peso, lógicamente, pues bueno, yo no quiero subir nada que no me apetezca, pero ya sabéis, los que seáis nuevos en el canal, pues lo iréis viendo, y los que llevéis un tiempo, pues ya sabéis que suelo tener muy, muy en cuenta, y lo digo con la boca grande, muy, muy en cuenta, vuestras opiniones y sugerencias, así que ya sabéis, comentarios para vosotros, que queréis Twitter, también, ya sabéis que Twitter lo tenéis en la descripción del vídeo, y si no, al final del vídeo os pongo el enlace también, aunque os lo digo así ya, que es arroba fechuchanel, así que nada más, vamos a comenzar el partido, vamos a ver qué tal se da, a ver, el micro, vamos a ver, vamos a, organizate, organizate, esto ahí, vale, pues vamos a darle como siempre, vale, bueno, vamos a ver, vamos a tener que hacer cambios, pero quiero ir con un equipo fuerte, o sea, el más fuerte que pueda, por ejemplo está un poquito cansado, pero no lo suficiente como para no ponerlo, vale, a ver, Loni está bastante bien, o sea, de hecho está totalmente descansado, podría entrar por Dagaka, podría ser el cambio, sí, vale, la defensa la vamos a dejar así, luego Warin está un poquito cansado, sí que podemos meter, sí, es verdad que por Warin podemos meter a alguien, a quién, como está Silva, pero está cansado también, a ver, vamos a seleccionar a Warin, bueno, puede jugar Rosina, pues el cambio debería ser Rosina, vale, el cambio podemos meter Rosina ahí, y aquí pues podemos meter al tapado, a Dos Santos, a Sinama o a Elía, voy a meter a Dos Santos, sí, vamos a meter a Dos Santos, o Vina cansado, sitio de Martins, ¿no? Uf, y rojo, hostia, ojo, eh, que esto promete, y vamos a convocar a Nats, bueno, creo que voy a convocarlo, no lo sé, hay alguien muy, muy cansado, venga, va, vamos a desconvocar a Dagaka y vamos a convocar a Nats, porque si va bien el partido, ya sabéis que siempre me interesa poner a jugadores que quiero que suban, para ver qué tal evoluciona, así que, venga, vamos allá por el partido, vamos a ver qué tenemos, bueno, Rafael Sobistani, la última vez que jugamos contra el Betis fue palizote, si es verdad, pero si nos remontamos más atrás, el Betis nos lo puso realmente complicado, pero realmente complicado, así que, venga, vamos allá, bueno, Rosina lo hemos bajado otra vez, como habéis visto, al centro del campo, hostia, ese pase no contaba yo con que fuese ahí, ya no empezamos bien, eh, menos mal que está aquí Pepón, que hace una mierda de pase, vuelvo a lo de siempre, a todavía tener vicios de juegos modernos, he entrado frío, llevo un tiempecito a jugar, pero bueno, ya está, el Don Escusas, me llaman, el excusero, bien, Lonnie, fenomenal, despeje, ojo, no lo ha querido tirar, ojo, eh, muy peligroso esto, vale, vamos, ahora sí, Piccolo, joder, no, no salgo, no salgo, no salgo, no estoy fino, eh, no estoy nada fino, vamos, Rosina, ahora sí para Dos Santos, ahora sí para Martins, uff, un control hacia adelante, estaba viendo que estaba solo Park, eh, lo había visto, lo que pasa es que, bueno, no podía hacer el pase, a ver, Park, que viene de, vamos, bueno, debe ser el mejor, que os comentaba yo el otro día, creo que más de uno de vosotros coincidís en que es el mejor conmigo, aunque bueno, hay que verlo, eh, de momento en el campo el rendimiento es brutal, además que a Park tenemos más cariño porque lleva bastante tiempo con nosotros, nada, no hay falta, no hay falta, me la quita justito, justito, eh, justito, estoy empezando a despertar, pero parece que es como si fuese el mundo al revés, el Betis lleva el peso del partido, por lo menos últimamente es el mundo al revés, y nosotros necesitamos un poco a verlas venir, a ver si robamos, y podemos hacer daño en una, en una contra, ¿no? Un momento, no hay manera, me estoy arriesgando también, es verdad, bueno, tiro va a ser como para este Kellenburg, pero no me está gustando el partido, eh, ellos están muchísimo mejor plantados que yo, pero con mucha diferencia. Bueno, ahora la jugada, vamos a ver si pase, Dios, Martins, no he podido meter el cuerpo, quizá debería haber intentado el disparo, yo creo que desde ahí no entra de primeras, pero quizás sí que lo debería haber intentado, uff, si no vamos a ir con Park, si es verdad que tampoco el Betis está llegando con claridad, han puesto un buen centro, que nos hemos visto obligados a despertar antes, y han hecho un disparo a portería, aparte del dominio que están teniendo, pero, como peligro, como peligro, pues, real, real, pues no mucho, eso sí, es como que tienen las niñas súper juntas, sí, 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 están como, uff, le tienen un pañuelo, tío, ponemos con Rosina, ponemos con Park, madre mía, se acaban con eso, Dios, qué bien la pone atrás, ahora sí, cómo llega, no sé quién es, es Yaya Ture, Yaya Ture, joder, buena jugada, eh, por fin, por fin creamos algo de peligro, hay yaya, vamos, vale, guardado, guardado incombustible también, eh, hay alguien, hay alguien lesionado, no os preocupéis, es porque hay alguien tirado, joder, empezamos con esas mierdas que, no acabo de dominarlas, más o menos las tengo, Qué buen balón Martins Fuera la pilla Bien pero mal Otro muy buen pase Estoy dando destellos Porque no tengo continuidad Más continuidad Mucha más el Betis Han sido Dos buenos detalles Dos buenas jugadas Vamos a ver si ahora Sí que podemos elaborar Jugada y bueno Empezar a dominar Bien con Rosina Yo creo que era falta Pero me ha dado la ventaja Pienso Buena jugada ahora ¡Hostia! Casi se cuela Pensé que era una mierda Y al final el rebote La va a poner Rosina Vamos a ver si No, muy fuerte Park Muy fuerte Ya sabéis que a mí me gusta O donde yo creo peligro Es al primer palo Qué bien sale el Betis Qué bien Richards Fantástico Y Loni Vamos a ver si la podemos pescar Sin que salga Sí Venga, ahora jugamos Va Abrimos a banda Guardado Bien Vamos aquí a banda A ver si pasa ese baloncito Sí Metemos para Park Que va a llegar Me ha tapado muy bien En la defensa Ahí Ahí yo creo que tengo que hacer Yo algo más Yo como Como persona humana Tengo que hacer algo más Porque si no Buen balón O Piccolo Dentro 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 Sí No Dios Vamos a ver si conseguimos un gol Porque abre el partido Ya hacía yo que la goleada aquella Mierda Estamos en el descuento Del primer periodo Ojo que se complica el Betis Ojo que se complica el Betis Y que tú le Fuera Dios chaval Ha sido córner Ha sido córner Vale, vale, vale Ha sido córner Cortita Eso es Demasiado cortita En este caso Vamos que Algo hay que hacer Bien Piccolo Dios Como me la quita Tío Rozando el penalti Aquí se va a acabar Aquí se va a acabar Sé que la caga el Betis Efectivamente Ahí se termina Bueno pues Primera parte ¿Cómo la definiría yo? O sea Aunque no lo creéis Ha sido intensa Para mí O sea Me he visto Obligado a estar atento Porque el Betis Ha dominado bastante Aunque Sí que es verdad Que al final ya Nos hemos hecho nosotros Con Con el partido ¿No? Pero ha sido una Primera parte Intensa Difícil Difícil Y donde quizá Un gol Nos haya No sé Nos hubiese Abierto mucho el partido De momento está Pues muy cerrado En la eliminatoria Vamos Eso sí que está abierto Pero Pero más que abierto A ver Tapamos bien con Rosina ahí Y bien con Loni Vamos a jugar con Mika Richards Le pon Y para adelante Con Piccolo Gran fichaje Piccolo Bien Bien La conducción Ha sido Perfecta Diría yo Martins No Vamos Piccolo Vamos Piccolo Vamos Piccolo Bien Hemos forzado A que no Vaya contra A ver que hace Vale Tapamos con Park Panda No quiero que juegue Ahí y juega Me cago en la puta Eso sí que me jode Estoy intentando Que no Otra vez Que no pase líneas Y las pasa Otra vez Esto sería mala suerte Guardado No sale En serio Hostia puta Y ahora me regateo Mika Richards Bien Vamos Rosina Vamos Rosina Vale Vale Rosina Martins Sí Bien 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 Vale Hay que jugar con Park Eso es Buen balón Vamos a zurrarle A ver que pasa Uff Buena parada Buen tiro Muy ajustado Quizá otra cosa Pero bueno Decidí tirar Para el Betis Bueno Me imagino Que será un buen resultado No sé Ya no sé Quién es el favorito Y quién no Hombre Creo que por equipo Yo no Pero Por jugadores Pero ahora Comienzo la eliminatoria O A lo mejor En temporadas pasadas Ni de coña Pero ahora sí Bueno Como desde Kellenburg Y sacamos rápido No me jodas Que buena Buen balón No era mala la idea De cruzarme con Con guardado Pero Al final Se ha quedado Nada la jugada Benga Loni Ojo No es mal que Nocho Pasa hueco En Rosina No quiero pegar Y al final Lo he conseguido Vale Está muy bien Posicionado el Betis Es difícil Pillar A un equipo así En una contra Y salen Sí, sí Es que me la quita limpia Es que es verdad Nada que objetar Vamos Pepe Yo no sé Quién tengo En el banquillo Pero ya tengo que ir Mirando para hacer cambios Ahora sí que parece que hay Más hueco Ahí se queda Joder ¿Cómo salen tío? De verdad Y en Piccolo Vamos ahí Balón para Quedarse a la Park Ahora Me cago en la puta Venga Vamos a hacer cambios A ver Rosina ha aportado muy poco Vamos a meter a Warin Y Dos Santos También no ha aportado demasiado Vamos a meter ahí A A Sinama Venga Vamos a hacer ese doble cambio A ver si Joder tío Es que de verdad Cambio un poco la dinámica Es que no tenía prácticamente Ni ocasiones En la segunda parte A ver Ellos tampoco Pero coño Ni ellos O sea No me dan igual Pero vamos Me tiene que importar Lo que haga yo No sé qué ha hecho ahí el jugador Un poco raro todo Pero esto no es raro No Tenía que haber tirado Tío Tenía que haber tirado Corner Menos mal que concede Corner Portero Tenía que haber tirado Buen balón ¿Corner? Creo que es corner Sí No, si estos balones Son peligrosos Martins No era fuera de juego No era fuera de juego Pero no sé por qué no ha pasado Pase Entró A lo loco Bien Mika Mika Richards En el límite Esto no era fuera de juego Esto no es fuera de juego Joder Tampoco me sale El regate Estamos llegando al final Creo que tenemos pegada arriba Es decir, los cambios Es decir, los cambios No pasa la pelota Los cambios no han afectado a esa pegada O Park Sí, vamos a jugar aquí Y metemos baloncito Se mete No se mete Me cago en la puta Park Y la para Y va muy bien Pero claro, estaba justo el portero Y madre mía Qué final No se mete No se metió No se metió esa pelota Que parecía que con el efecto Y se va a acabar aquí Ahí está Se termina el partido Bueno, pues nada Empate a 0 Hace mucho que Bueno, no sé si es un 0-0 No me acuerdo Pero hace Yo creo que hace tiempo Que no veía un partido O que no veíamos un partido así Sin goles Con pocas ocasiones también Bueno, ya sabéis que La Liga Máster es así Los partidos salen así Pues así quedan Y he explicado muchas veces Mi intención Al subir este tipo de series Que sepáis Que nunca sepáis Qué va a pasar Bueno Ha salido así Ha salido así 6 disparos 4 a puerta 2 disparos 1 a puerta El Betis Que viene aquí Si no entro al final Y esa ocasión Con Park Bueno El remate es bueno El remate es bueno Va muy bien situado Pero el portero justamente Está ahí Entonces Difícil Así que Pues nos vamos con un 0-0 En el primer partido De la Copa Vamos a ver si sube alguien Como siempre Que miramos Por cierto Alguien de vosotros Me dijo una vez Que da igual A qué lateral ponga O algo así Que se iban a cansar Mucho igualmente Así que bueno Tíralo todavía un poco Con los laterales Pero Bueno Da igual Tengo un equipazo Ahora mismo Tengo un auténtico Equipazo Bueno Vamos a ver La Copa 0-0 Pero si que me interesa Mirar El otro resultado Que no se si podré Mirarlo A ver Si Bueno pues toma ventaja El Real Madrid Toma ventaja El Real Madrid Nosotros Pues estamos 0-0 Así que Nos falta La vuelta Que yo no se si será ya Aquí Esperad que os lo enseño Aquí en Este partido O sea después del Depor Será Partido de Copa No lo sé La verdad que no No lo sé O será de Champions Porque la Champions La tenemos ahí aparcada Que tenemos que jugar Bueno sin más Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como siempre Abajo a la izquierda El botón para suscribiros al canal Por si no lo estáis Así no os perdéis ningún vídeo No es que os suba a la derecha En mi dirección de Twitter Y podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Recordad lo que os digo En los comentarios Para vosotros Para que me propongáis cosas O Bueno Lo que se os ocurra Así que nada más Gracias por apoyar el canal Hasta la próxima Chao